La Cartelera TV La Cartelera TV Fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado Fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado Fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado y le dijo a Ronaldo a través de mi tío Bacho que es pariente de Ronaldo y le dijo que tenía una sobrina la cual era un bailarín y ahí fue cuando le di al Buque ah, ahí le di al Buque sí, me conozco al Buque ¿Algún camarote en especial? no, no, no y ahí empezó casi todo solamente estuve tres años no estuve más tiempo circunstancia, bueno me enamoré y te fuiste al Buque claro, pero dime una cosa esa generación estabas con Pilar estaba con Sara Esperanza y Pilar las tres, primera fundadora ok, y los músicos pues estaba Linder Bongo estaba Isidoro Isidoro estaba Chocolate Chocolate Macario Macario lo nombran muy poquito si porque Macario es un buen músico también claro que si cantante estaba Vite Orlando caí con un cantante y la señora Lucila Campo con una voz Lucila Campo Lucila hacía una mujer que tenía una voz muy potente y cada vez que ella cantaba llenaba mucho si fue eso que tenía ese don tan bonito de Lucila Campo hacía una época muy bonita claro que si claro que si dime y entre los danzantes pues ahí está te vas a caer por qué pollo negro pollo negro pollo negro que era pollo negro pollo negro por qué le decía pollo negro pues no lo sé sería porque un pollo era negro te va a matar te va a matar te va a matar en Sevilla me va a matar ah en Sevilla pero no y a quienes más estaba Lalo estaba eh Eucidio Eucidio era Don y había otro chiquito visto pero el cual no me acuerdo la verdad que me disculpe pero no me acuerdo yo sé que había uno más pero no me acuerdo las otras no son luego integramos la siguiente ronda pues ya entre yo me voy a nombrar la primera si el mismo concurso soy la Montedoro soy la Montedoro Gilberto Garcamonte y Felipe Escaro y de ahí ha continuado más adelante claro que sí entonces la generación ha ido mental pero ya te digo no sé más porque yo estuve tres años con ellos bailando Argentina Argentina fue Cuba y fue España ustedes se fueron la primera gira se van a la Argentina pues se van con Chabuca no la primera que se fue se fue Esperanza o sea los primeros el primer grupo los primeros cuentadores fueron Argentina y con Chabuca ok y donde ganaron el concurso ganaron el concurso pero tú sabes que es histórico Carlito Mojera porque Perú Negro con Ronaldo ganan un concurso en Argentina creo que en La Plata y el maestro Manuel Cuadros Val que es fundador y primer director del coro del estado peruano se llamaba así ahora el coro nacional también gana porque en una entrevista él cuenta pues con mi amigo Ronaldo a Napolo 2 y hasta el Perú ¿te imaginas Caneta Boquea? me imagino que no se imagina 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 si vas a Argentina un grupo de personas bailando no sabes del que pero bueno lo has escuchado y que seamos neos y que también claro es que siempre fueron extraordinarios fueron extraordinarios fueron extraordinarios si se imagina que en un escenario un balneje también montado porque Ronaldo nos tenía Ronaldo Campos nos tenía firme porque además si nos han visto bailar hace años éramos una línea paralela o sea no había un bailarín más allá ni una bailarina más para acá todo en una como tiene como tiene tampoco era mucho pero imagínate mover tanta cantidad de gente entonces será mucho y claro y más cuando salen de tu país dicen esto no me gusta aquí yo por qué lo voy a comer tráiganme esto otro no quiero otro no, yo tengo la oportunidad de decir la gente que sale de su país tiene que aprovechar y comer las cosas que hay en otro país no tiene por qué estar ahí que si estés ni yo quiero esto ni yo quiero esto ni yo quiero otro y la mala persona que tenemos nosotros perdón a lo de ellos que siempre vamos exigiendo lo que no quiere yo creo que la verdad de tu también leía Carlito Mosquera leía en un diario que cuando Perú Negro se va a la Argentina creo que eran más que catorce catorce entonces claro el lado izquierdo comentó que cuando terminaba una parte entraban y el segundo se cambiaban y salía y salía el siguiente claro era así entonces un productor argentino entra y los encuentra tirados en el suelo fue alcanzando y le preguntan y dice ¿y dónde está Ernesto? ¿cuál de estos si somos más que nosotros? lo que pasa es que se cambiaba tan rápido que salía no había tiempo era pausa baile música cantaba acá y lo cantaba Lucila siguiente baile era mucha ropa que nos teníamos que poner pañoletas vestidos zapatos leotardos leotardos la que se suman media entonces entonces si de un afro es una pelita o un cuerito le tienes que poner veinte vestidos luego imaginate se preocuera demasiado No recuerdo quién fue quien se puso los zapatos cambiados, pero yo tenía que estar en el escenario. No me importa que te lo sucedió. Claro que sí, claro que sí. Acá estuvo en el programa Soyla Campos, la hija de Lucila. Lucila Campos, Clara Lucila Campos Marcial. Entonces, tú sabes que Lucila, ese verbo florido que tenía fue el carposo. No había otra, no había otra. No había otra, no había otra. No, no, no ha salido, no ha salido. Claro, entonces le pregunto a Soyla, le digo, bueno, sácame una duda. ¿Tú qué cosa preferías que Lucila te hable con Exit es el éxito florido o que te reviente un masajero en la cabeza? ¿Sabes qué? Yo prefería que me reviente un masajero. ¿Por qué no? Porque somos gente, nosotros somos gente de callejón, somos gente, como se dice, sin aspiraciones. ¿Cómo que sin aspiraciones? Sí, sí, es decir, no aspiramos una casa, no queríamos bailarla, jararla, queríamos, o sea, divertirnos en un buen sentido de la palabra. O sea, no aspirábamos a más, sino querer bailar y demostrar el baile, o sea, lo que lleva dentro. Sí, pues sí. No es una tiradita ni tiene dos pies. Así es, así es, así es. Carlitos Mosquera, ¿con quiénes has caminado, maestro? O con quiénes no has caminado, mejor te preguntarías. Bueno, gracias a Dios he tenido la suerte de caminar con muchos grandes intérpretes, muchos grandes músicos. Y yo suelo decir que pertenezco a una generación que yo la he denominado la generación bizarra. ¿Bizarra? Sí, te voy a decir por qué. Cuando yo aparezco cantando, era, digamos, la última etapa de los grandes cantantes, los grandes cantores de la música. ¿Quiénes? Desde Rafael Matallana, como Rafael Matallana, este, Luis Abando Morales, eh, caray, este, las divinitas, la divinitas de Cori, la señora Jesús Vázquez, la señora Luis Amino, están en la última etapa de su desempeño artista. Y entonces nosotros, este, como que nos nutrimos de esa esencia. Ahí van a tener. Claro. Y después ya viene una generación que la, los chicos ahora que, obviamente, de repente todos los escucharon y no los vieron. Nosotros sí lo vimos. Claro. Mi generación sí lo vimos. Y, y es más, este, había un programa de Radio Nacional que se llamaba Fin de Semana en el Perú. Ya. Que se transmitía, este, a las 7 de la noche, o a las 8 de la noche, o a las 8 de la noche, o a las 8 de la noche, o a las 10 de la noche. Y donde, era un programa en vivo del auditorio, donde tú podías ver a todos los grandes intérpretes. Ah, ah. Porque alguna vez, los escuchaste desde atrás y lo dijo, o los veía por televisión. Sí, bueno. Y mejor aún. Nos daban la oportunidad a quienes recién estamos empezando de ser, este, de llenar algunos bonitos por ahí, ¿no? Entonces, para nosotros era, era especial poder estar en un, en un, en un camellino con, con los grandes. Con los grandes, ¿no? No, este, aprender, ver, ver. En la guitarra de José Ládan. No, 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 no. José Ládan, un maestro. José Ládan, un maestro. Eh, este, Walter Candiotti, Marcelo Cobos, eh, Javier Munayco, David Homero de Lubiano, Pomadita la Sombra del Cajón. Pomadita la Sombra. El tío Chevere que tocaba la cantañera. La cantañera. Este, bueno, o sea, con todos ellos pudiéramos compartir ese camellino. Entonces, nosotros nos íbamos nutriendo de eso. Un aprendizaje, pero con los maestros, claro. Con los maestros, claro. Con los maestros, claro. Sí, sí. Pero, ¿qué cosa pasa? En tu vida, en tu transgenal, en este plano, ellos tenían que ser parte de tu formación. Porque uno ya, pero a mí, ¿por qué no me tocó? Es que no era para ti. Era para Carlos Moquera. Creo que, bueno, hubo mucha gente que estuvo ahí en esa, digamos, en esos, en esos momentos sí que aprendió muchísimo, ¿no? Este, Jorge Villanueva, Chapulín. Chapulín. Él ha venido de todos ellos, pero se ha aprendido muchísimo. El que no aprendió ahí porque no hizo. No, porque no. El a lo izquierdo. ¿Sabes qué? Todas las entrevistas que he tenido, está dentro de las entrevistas que por poco no me cae en mi cabeza. O las anécdotas. Pues, las cosas que están... ¡Ay, sí, sí, sí! Pero, claro. Muchas anécdotas. Claro, por ejemplo, estos de los zapatos cambiados, oye. No, pero ten en cuenta que también tu página, te lo ha preguntado a Fernando, y ahora lo que son, desde ya, hasta hoy, imagínate las anécdotas. Las anécdotas. O la gente que ha pasado en el baile. Los bailarines. Claro. ¿Cuántas generaciones habrán sido? ¿Cuántas generaciones habrán sido? Si yo tengo 40, me hubo pasado como 10. Sí, pues. Sí, 10 generaciones. La última hora, la última hora mismo, yo no los conozco. Claro, sí, pues. Claro, la ves así tan granola, la ves así. Y tú dices, madre mía, ¿cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? ¿Tú sabes qué? Hay un video, hay un video de Perú Negro que está en Estocolmo, ¿ya? En donde Ronnie se limpia el zapato en el pantalón, no sé si de Lalo o de Guillermo Arteaga. Se limpia así. Y le pregunto, oye Ronnie le dijo, ¿cómo fue eso el zapato? Mira, me dijo, eso vos tenés el programa. Esos son los propios. Y así pasa, Galdesa Mujera. Es que yo conozco los bailarines y les tengo muchísimo respeto y muchísimo cariño, además, porque... Bueno, porque son mis compañeros, ¿no? Claro, sí. Y yo soy maillante. Yo soy maillante. Yo soy maillante. No, pero te lo sigo de ella, por si acaso. No, no, no. No parece algo así. No parece así. Hay muchas cosas que ustedes improvisan en este momento. Y trata de resolver la situación. Esa es la chispa del bailarín y del oído. A ver, escúchame decir, porque tú para bailar puedes tener el oído. Pero tú tienes el oído y tienes chispa, y tú lo que haces al revés es enseguida le das la vuelta y ¡pum! Y esa línea no se nota. Yo le llamaría tener cancha. Bueno, eso se aprecia como el final. Sí, sí, sí. Y cuán rápido eres. Y tiene que estar muy, muy metido. Y en un trabajo para saber qué es lo que tienes que hacer y cómo resolver la situación. Cómo resolver la situación. Caleto Mosquera, ¿cómo estás tus producciones discográficas? Bueno, estoy terminando de grabar mi primer disco. Tu primer disco. ¿Cuándo sale? Para el mes de julio. ¿Vienes acá? ¿Vienes acá el programa? De todas maneras. Ya estoy dando una copia de la día de acá. ¿No te lo llego? ¡Ah, ya te lo llego! Eh, maestro, ¿vienes acá el programa? ¿Vienes acá el programa? Claro. Y presentamos... Ok. ¿Tu concierto de mañana? ¿Tu concierto de mañana? ¿Tu concierto de mañana? ¿Tu concierto de mañana? ¿Ya son de Miraflores? Ya son de Miraflores. Sí, a partir de las 10 y 30 las puertas están abiertas. Y este... Vamos... Lo que pasa es que hice un concierto hace un poco más de un mes. Ya. Y se quedaron muchas cosas en el tintero. Ya. Y me quedó... Pero faltaron estas canciones. Lo que pasa es que tuve muchos invitados. Claro. Muy buenos compañeros y amigos. Este... Eduardo Peruso. Ah, Eduardo Seta. Este... Willy Terri. Ah, Willy Terri. Y... José de la Cunhuajaja. Ajaja. Sí, sí, sí. Entonces este... Muy buenos y... Y entonces se quedaron cosas que... Yo tenía que decir. En este concierto de mañana y Osaka. Ah, sí. De todas maneras. Sí, sí, sí. ¿Puedes informar al público a qué hora la dirección, el costo? Bueno... El... El local es... Ya son de Miraflores. Es la avenida La Paz. 646. Me costaba el tema ya en Gola. Sí, el Suche. El Suche. Así es. Y este... Nosotros vamos a empezar... Me voy a empezar a las 11. Quiero empezar a las 11 porque... No quiero que me falte tiempo. No quiero que hable con más canciones que... Sí, sí, sí. Que tengo que decir. Tengo que decir. Ok, ok. ¿El costo de las entradas? 35 soles. 35 soles. Para los amigos... 40. Ya lo vamos. 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 tollo. Ya lo vamos. Ya lo vamos. Los amigos tendrán que ser más generosos. No, al contrario. La gente tiene que ir gratis. No. Sí. Para hacer bultos. No, no. No te aplaudí. Se dite que sea generoso con uno, no? Claro. Vamos a pagarle 50. No, mejor no pagamos en 30. ¿Cuánto pagamos en 30? Era ni para ti, ni para ti 40. ¡Cuarenta! María, un placer, un buen gusto. Y me encanta la invitación. Acá nos divertimos haciendo el programa. Me parece muy bien. Un placer, un gusto. Te espero en julio para que presentes tu primera producción ecográfica. Muy bien. Claro, estamos en julio, medio de nuestra cultura afroperuana. Gracias. Muy amable. Volvemos luego dos segundos. Gracias. Contáctenos al 960-541-339 o al correo la cartelera programa cultural arroba gmail punto com. La cartelera TV fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado. Vamos a ver si tú. No, si tú. Vamos a ver si tú estáis abajo.